Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión te tengo este videíto de este lugar que te recomiendo si eres amantes a los cortes de carne bovina, carne a la parrilla, carne certificada reconocida a nivel mundial por sus bondades gustativas aquí te vas a deleitar con unos exquisitos cortes europeo, americano y nacionales en un ambiente acogedor y un servicio que se esmera por alcanzar la excelencia este restaurante es 4 estrellas y está atendido por su propietario, a él siempre te lo vas a encontrar por acá de hecho son 4 estrellas y media la que tiene este restaurante, aquí puedes encontrar también un menú para niños ellos tienen dos sucursales, una en los robles y otra en galería yo te voy a dejar en la descripción del video la dirección del restaurante tienen carnes con una diversidad de cortes, unas bebidas y vinos de distintos tipos nacionales, extranjeros, café y postres también tienen un menú infantil, este lugar definitivamente no te lo puedes perder también hay reservaciones tanto individuales como para grupos esto es divino divino, tienen un puré también que es acompañado con lo que tú pidas según el menú que haya y también tienen una papa horneada exquisita que te va a gustar mucho es una de mis recomendaciones que no puedes perderte para disfrutar en familia o con amistades para eventos especiales también tienen una área especial para eventos ya sea empresariales o celebraciones el horario es de lunes a sábado de 12 del mediodía a 10 de la noche y los domingos de 2 de la tarde, los domingos y sábados de 2 de la tarde hasta las 12 de la noche me encanta este lugar, yo te lo recomiendo y hay un gran surtido y una gran variedad de platillos que vale la pena probarlos todos, así que tienen que llegar muchas veces tienen también algunas hamburguesas exquisitas, de delicatessen, muy rico todo, me encanta